Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirada ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si el amigo el amparo de tu risa leve que es como un cantar Ella queda mi herida, todo, todo se olvida El día que me quieras, la rosa que enganana Se respira de fiesta con su mejor color Y al viento las campanas dirán que ya eres mía Y logra las montanas, se contará tu amor La noche que me quieras, estela azul del cielo Las estrellas celosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso armido en tu pelo Lo ser nada curiosa que verás Y eres mi consuelo Lo serán, lo serán, todo, todo, todo Un bom